Es muy temprano en la mañana, está amaneciendo, soy 32% de cafeína por volumen. Así que es hora de ultramedicina al minuto. Y esta sesión ha inspirado un paciente que me ha hecho una pregunta muy interesante esta noche. Creo que a menudo la descartamos como simplista, porque su respuesta inicial es obvia, y la gente no parece avanzar más en el proceso de reflexión. Pero en realidad es una pregunta muy estimulante. Cuando no sabemos qué le pasa a un paciente, ¿por qué no le hacemos sencillamente pruebas de todo? Y la respuesta obvia, por la que la mayoría de la gente descarta la pregunta, es que costaría demasiado y sería poco práctico. Pero este paciente resulta ser multimillonario, y me preguntó en un sentido puramente hipotético. Decirle estaba dispuesto a pagar toda prueba con que contábamos en nuestro arsenal. ¿Por qué no las mandábamos a hacer todas? Su pregunta me puso a pensar, y me di cuenta de que lo que me decía era interesante. No existe la prueba perfecta. Cada prueba tiene un índice de falsos positivos y de falsos negativos. Un falso positivo es cuando un paciente no tiene una enfermedad, pero la prueba dice que sí. Y un falso negativo es lo contrario. Es cuando un paciente tiene una enfermedad, pero la prueba dice que no. Ahora bien, digamos que una prueba tiene un índice de falsos positivos de 1 en 1.000, en el mundo real, sería una prueba bastante buena. Digamos también que la prueba es para la terrible enfermedad de la ruinitis, que provoca la pérdida del cabello, y convierte en madera todas las articulaciones. Y que esta enfermedad conocida como la ruinitis, afecta a una de cada 1.000 personas. Si aplico la prueba a los siguientes 1.000 pacientes que entren por la puerta de mi hospital, sin criterio de selección, estadísticamente podríamos predecir que un índice de falsos positivos de 1 en 1.000, arrojará un falso positivo en esas 1.000 personas. Pero también esperaríamos un enfermo en esas 1.000 personas. Por lo que si surge un positivo, hay un 50% de probabilidad de que sea incorrecto, lo cual es pura basura. Imagínate ahora que la ruinitis afecta a una de cada 10.000 personas, y que aplico a las siguientes 10.000 personas que cruzan la puerta, una prueba con una tasa de falsos positivos de 1 en 1.000. De cada 10 resultados positivos, 9 serán incorrectos, lo cual resulta claramente inútil, y ni siquiera hemos comenzado a tener en cuenta los falsos negativos en esta ecuación. Has podido ver rápidamente por qué la probabilidad preanálisis es un concepto tan importante en medicina. Hay que acotar las pruebas que se le hacen a cada paciente, y esto se hace mediante técnicas anticuadas, como hablar con el paciente y examinar. Por lo tanto, si tu médico no quiere hacerte una prueba concreta, ello no significa que esté ahorrando dinero ni nada por el estilo, sino que tiene que tener una sospecha razonable. El que presenta cierto diagnóstico antes de hacerte una prueba para obtener un resultado interpretable. Y recuerda que ciertas pruebas conllevan riesgos, que pueden ser muy pequeños, como algo de radiación en una tomografía computarizada. Pero si empezamos a hacer cada prueba, en cada paciente, los riesgos pronto se acumulan. Ahora voy a ser pasivo-agresivo en el cambio de turno de la mañana y tomar más café. Y sí bebo de un vaso porque soy elegante, y porque así es como yo funciono.